Música Yo creo que es hora de que nos planteemos seriamente de que esta constitución se aprobó en unas circunstancias muy singulares que probablemente esas circunstancias ya han desaparecido y que podemos afrontar con valentía y con madurez las reformas necesarias con los consensos suficientes para que la constitución se adapte al tiempo en el que estamos El problema de la crispación y de la polarización yo creo que tiene dos motivos o dos orígenes fundamentales En primer lugar la frustración Yo creo que la derecha, la derecha parlamentaria y la derecha que está fuera del parlamento que es la más peligrosa, están frustrados, están impotentes porque el gobierno de coalición progresista resiste y no solamente resiste sino que en ciertos aspectos, en muchos aspectos lo está haciendo bastante bien Después hay otro motivo y ese motivo es más peligroso si cabe que es la agitación y la inestabilidad institucional Es una estrategia de la extrema derecha Survertir el orden dentro de las propias instituciones democráticas para que la gente piense que las instituciones no sirven para nada y que son solamente un gallinero donde la gente se trata a grito Yo creo que hay que rechazar las dos cosas Uno de los grandes batallas de la derecha es precisamente decir que la izquierda no funciona y que no defiende bien los intereses económicos del país ni los intereses de la economía en general Pero esto se está desmoronando porque no es solo que la economía vaya peor sino que en circunstancias muy comprometidas resulta que mucha gente, muchas instituciones internacionales ponen al Estado español de modelo La economía funciona y todo eso es desmoralizante para la derecha Cuando se estudia la política generalmente siempre se dice desde el punto de vista de una legislatura que los presupuestos generales del Estado son la ley más importante Es la ley más importante porque es la que marca la estabilidad la que marca un futuro con una cierta certidumbre económica Eso ha ocurrido impepinablemente en toda esta legislatura Los presupuestos generales del Estado han salido y salen con amplitud y contenido de políticas, lleno de políticas sociales y lleno de políticas progresistas Si analizamos esta legislatura desde que comenzó hasta hoy veremos que siempre parece que hay una gran insatisfacción en todas las propuestas y todas las medidas que partían del gobierno Y en este orden de cosas hay que reconocer que el gobierno está siendo valiente y que el presidente del Ejecutivo, el señor Sánchez, también está siendo valiente porque su programa lo lleva adelante, con dificultades pero lleva adelante Y yo creo que reformas como las que está proponiendo por ejemplo la reforma del Código Penal es una reforma muy necesaria en el panorama político y en el panorama jurídico de este país Otra cosa es que podamos pensar alguno que se pueda hacer mejor y probablemente yo le echaría en cara al gobierno que no se hubiera planteado hacer una reforma más integral por ejemplo incluyendo el delito de rebelión para que no haya ningún fleco posible en una articulación integrada del Código Penal defendiendo las instituciones democráticas y constitucionales y creo honestamente que introducir en este debate el delito de la malversación ha sido un error Yo creo que el señor Feijóo no es dueño de sus actos El señor Feijóo está siendo un pelele, si me perdonáis la expresión del ala más radical del Partido Popular Cuando estaba en Galicia tenía poder porque tenía el diario oficial, tenía unos presupuestos tenía dinero para tener contentos a los medios de comunicación pero cuando llega a Madrid resulta que quien tiene ese poder no es él si no es precisamente su principal rival antes decía que Feijóo está en manos de Díaz Ayuso pero también digo que Díaz Ayuso está en manos de la derecha que no está en el Partido Popular me refiero a la derecha que manda la que está en los ambientes judiciales, políticos, militares, banqueros, empresariales esa es la derecha que tiene ahí puesta a Isabel Díaz Ayuso mientras que le sirva y Díaz Ayuso hará lo que le digan a esa derecha y si no es el franquismo, tardofranquista o neofranquista yo creo que vos duraría poquísimo Hombre, si me dejo llevar por mi sentido común soy optimista si me dejo llevar por mi sentido de la experiencia soy muy pesimista porque como andaluz he visto ya lo que ha pasado en las elecciones andaluces que la izquierda del sol ha sido un guirigay de tal manera que no solamente han perdido individualmente sino que en su conjunto son una caricatura de lo que fue hace algunas legislaturas y que podría haber sido las políticas de futuro tienen que basarse en alianzas en consensos y entendimientos ideológicos y también territoriales como está ocurriendo yo creo que es bueno que haya una dialéctica en una nueva cultura de coalición en donde los miembros de la coalición muchas veces defienden intereses distintos y hasta encontrados lo importante es que al final se lleguen a soluciones y lo importante también es que las discrepancias cuando son públicas no contribuyan a dar munición al enemigo, al adversario